El rey de reyes y señor de señores Y muchas pruebas yo quiero vencer Si tú estás conmigo yo estaré tranquilo y tú me ayudarás En ti soy victorioso, viviré confiado Solo en tu poder Hermano no te desanimes, toma nuevas fuerzas En medio de las pruebas Enfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Y Dios te ayudará Recuerda después de las pruebas El Señor nos dice, viene la bendición No te quedes en el camino, prosigue adelante, luchas al final Y es que la verdad hermanos, la victoria la obtiene Todo aquel que lucha hasta el final Porque ninguno que pone la mano en el alado Y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos Señor en tus caminos he sufrido tanto por agradarte Y cuando he necesitado palabras de aliento nadie me lo está Porque en esta vida es más fácil de escuchar Palabra de desaliento Porque en esta vida es más fácil de escuchar Palabra de desaliento Y hermano yo quiero decirte que mi Jesucristo ya venció en la cruz Ahora somos vencedores de mi Jesucristo por su gran amor Y hermano yo quiero decirte que mi Jesucristo ya venció en la cruz Ahora somos vencedores de mi Jesucristo por su gran amor Gracias por ver el video